Para saber si el modelo Canaán está siendo replicado por grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo, con extensiones e invasiones levantadas en diferentes municipios de Córdoba, las autoridades, tanto policiales como gubernamentales, colocarán la lupa con sus capacidades investigativas para desarticular este flagelo en caso de que se esté presentando. Así lo hizo saber el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, quien indicó que hasta el momento no han recibido denuncias desde otros municipios que se asemeje a lo ocurrido en Altos de Canaán, en Montería, donde seis fueron capturados por el presunto delito de extorsión. Hasta el momento no tenemos información. Hoy la Policía del Departamento de Córdoba estamos en un proceso administrativo de cambio de mando y quiero aprovechar la oportunidad también para agradecerle al señor Coronel Suárez y García, quienes fueron miembros de la Policía Coronel, estuvieron al mando de la Policía Metropolitana y de Córdoba. Quiero agradecerles por los años de servicio y los meses de servicio al Departamento de Córdoba. Hasta el momento no he tenido reunión con el nuevo director. No tengo información si hay un coronel en propiedad. ¿Quién es el coronel en propiedad del Departamento de Córdoba para poder estudiar todos estos casos que se presentaron recientemente en Montería? Por su parte, el comandante encargado de la Policía de Córdoba, Coronel Alexander Martínez, indicó que continuarán trabajando de manera firme para seguir haciéndole frente al Clan del Golfo. Señor, tenemos una política de transparencia que ha venido arrojando buenos resultados. Estamos focalizando, como dice mi coronel, los lugares donde tenemos que concentrar capacidades para poder garantizar esa seguridad en las zonas rurales que tanto necesitan nuestros conciudadanos. Nosotros totalmente hemos venido aumentando las capacidades de inteligencia, de policía judicial, de operaciones para dar grandes resultados y próximamente tendremos buenas noticias en resultados contra cabecillas, estructuras, incautaciones, porque hay un esfuerzo importante en nuestra institución. Sobre el tema de altos de Canaán, también fue consultado el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, Coronel Jimmy Palacios, quien indicó que las investigaciones continúan. En este momento solo quiero decirles que la Policía Nacional de Colombia protege a todas las comunidades y en especial a las menos favorecidas. Vamos a estar siempre atentos a servirles y prestarles una seguridad y una convivencia. Tenemos información, siguen las investigaciones y próximos días daremos más resultados. A pesar de la versión que manejan las autoridades sobre lo que ocurre en altos de Canaán, sus habitantes y otras personas que se hacen llamar líderes han desmentido las informaciones entregadas desde la Policía Nacional. Con protestas pacíficas han alzado la voz y denunciado que todo se ha tratado de un falso positivo. Incluso, también mencionan a sectores políticos que estarían en contra de quienes han venido trabajando por el avance de la invasión.